Muy buenas gente y bienvenidos de nuevo al canal Estamos de nuevo en Slade Spy Y nos toca jugar hoy con la silenciosa Estamos en Ascensión 2 Así que vamos allá a ver si nos sale una buena run Y podemos superar esta ascensión Vamos a cambiar la reliquia, a poner la pirámide Es una reliquia que tampoco No me fascina la verdad Voy a tener por la derecha que hay muchísimo evento A ver que nos va deparando los eventos Ahora que le puedo pegar nada más dos ataques Voy a jugarla simplemente para tener hueco en mano Vamos a irnos a ver si nos sale una buena ruedad Vamos a irnos a ver si nos sale una buena ruedad Espero que no se cuele por el micro porque está en un tormentón de la leche Y estoy oyendo los relámpagos y estoy jugando con cascos Y aún así Lo estoy oyendo Gracias por ver si nos sale una buena ruedad Vamos a quitar a este. Ostras, ese ha sido gordo. Igual ese sí se ha colado por el micro. Vale, otro menos. Voy a llevar esta, que creo que con la reliquia esa nos puede venir muy bien. Para jugarla en turnos muertos. O turnos en los que ya no podemos hacer nada. ¡No! Me he equivocado. No quería descansar, quería forjar. Espero que me... Vale, perfecto. Creo que voy a mejorar esta. Vale, pues vamos a tener pociones todos los combates. Vamos a mejorar esta. La almohada, que es muy buena. O el cojín. Almohada real. No quiero curarme. Yo os enfado. No sé si os habéis fijado en estos bichos, pero... El bicho es un hongo, y es una rata dada la vuelta con las patas hacia arriba, y el hongo tiene unas nuevas patas por abajo. Mira, la ventaja de este turno me hubiese venido genial. Y los ataques, aprovechando el vulnerable de las canicas, pero nada. No he pillado ni un ataque. La ventaja me viene ahora. Como que el sujeto es defenderme. Igual en vez del ataque tenía que haber hecho la ventaja. Porque el ataque, en este turno no había mucha diferencia. Este turno se lo voy a hacer, me defiendo y aventajar. Vale, nos vamos a quitar este de en medio ya. Hay que defenderse de 21. Nos defendemos. Vamos a pegar a este. Voy a comer mucho daño. Voy a quitar a este. Que este turno, como no pega, pues nos vamos a quitar un vulnerable relativamente gratis. Por decirlo de alguna manera. Voy a defenderme todo lo que pueda, que ya he comido muchísimo daño. Vale, ahora que se intenta dopar, jugamos a ventajar y a golpes. Y voy a jugar esto simplemente para hacer hueco, a robar cartas. Déjame el llanto. No puedo irme a por el Elite ahora mismo. Este es muy poca vida. Y como sea el Goblin que no puedo jugar habilidades para defenderme, estaría un poco caputo. Caputo. Vale, este turno es... Buen turno de... De... De aventajar. Juego a los defender simplemente para hacer hueco. El desviar me lo quedo porque cuesta cero y es mejor... Para otros turnos. Vale, vamos a pegarle. Con eso me valdría. Voy a jugar uno más para dejar hueco. Ni... No, ni... 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 ¿Por qué hueco tenía para robar de sobra? Vale, soy bastante fan de esa carta. Cuesta cero, la juegas el primer turno y luego te la quitas. Vale, me voy a llevar esta que me encanta. Y esta también me gusta bastante, pero creo que voy a optar por quitar carta. De hecho, me podría haber cargado a otro, porque con el vulnerable me hubiese dado para matar a otro. No voy a malgastar el ataque porque no voy a hacer daño. Si me lo guardo para este turno y si robo a otro, está muerto. ¡Epa! Casi la lío. Mira que la he coge comprado y ya no me acordaba. Voy a llevar este. Los debils siempre vienen muy muy bien. Podía haber usado esto, la había matado porque ahora todos los combates tengo poción. De hecho, mira, no he robado ataque, así que lo hago en este. Este mismo, si me da igual. ¡Hala! No, no me da igual. No había visto que estaba debilitado. Bueno, no pasa nada. Ahora sí tengo más opciones de robar la mano. Vale, vamos a hacer la misma. Nos volvemos a defender. Vamos a esperar a robar la mano. Hay que llevar la carta que queda. Y aquí voy a la izquierda como si fuese el Monster Train. Como voy rotando los juegos, al final... No sé si llevarme el ataque masivo, que no tengo ataque en área y me parece que no está nada mal. Esta está guay, pero es que pagar dos... Ahora mismo no tengo tantas cartas. No juego tantas cartas por turno, yo creo. Salvo el turno siguiente a ventajar, que puedo jugar seis, cinco o seis, dependiendo. Creo que me voy a llevar ataque masivo mejor. Bueno, y nos vamos a curar que con la almohada real nos viene muy muy bien. Lo ponemos ahí en buena cantidad de vida. Vale, esto que es gratis y esto que es un buen viaje. Es que es verdad, esta, ¿cómo se llama? La que hemos usado, apuñalada trapera esta. Con las canicas no viene muy bien, porque el primer turno es darle un golpe muy gratuito y bastante elevado. Ahora nos vamos a quitar el golpe, que este turno no creo que lo juegue. Nos vamos a defender y vamos a meter el puño a traición. Defender, neutralizar, defender y defender. Vale, vamos a hacer eso, eso. Nos defendemos y vamos a pillar la ventaja para el próximo turno, darle un buen viaje. E intentar bajarle los 40. Creo que no vamos a llegar, pero bueno, se intentará. No, está. Empezamos con eso. Igual sí, porque hemos pillado la mano avericiosa. Es que es un muy buen golpe, ¿eh? Por dos hacer 25, creo que son, o 20. Y 25 es mejorada, ¿no? Porque no puedo verla. A ver del deck. Sí, es 25 mejorada. Vale, pues este turno lo tenemos fácil. Defendemos. Aventajar. Y voy a echar otro defender para quedarme con 5 cartas y robar otras 5 nuevas. Vale, primero defender y ahora neutralizar. Voy a hacer eso y aprovecho a pegarte, así está aquí un poquito más de débil. Voy a hacer este. Y la verdad es que tengo que usar una poción, porque al final del combate voy a pillar una nueva. Vale, eso, eso y eso me sirve para defenderme. Voy a intentar mantener, voy a intentar no usarlo de momento. Y si en algún turno necesito. Mira, este turno no podemos incluso tirar esta. Y me defiendo. Si no tengo hueco en la mano, hombre. Qué liada. Quizás había sido mejor esta. Viendo el éxito que he tenido. Malo que voy a jugar, voy a robar solamente y tres cartas. Y bueno, hacemos defender, defender, aventajar. Vale, vale. Vale, vale. Vale, vale. Vale, vale. Vale, vale. Vale, vale. Vale. Vale, aunque coma un poquito de daño. Ya lo tenemos ahí y ahora nos vamos a curar. Así que. si robase voy a intentar matarlo con la mano a ver si puedo robarla una entre siete ahí está la mano muy bueno iba a mirar con hacia mejorada pero sí mejor que el poder está muy buena pero es que no ni tengo cartas de navaja ni he visto cartas de navaja me mejoraría esta y en la y el neutralizar de momento o me llevo esta y me quito dos golpes y limpio baraja creo que prefiero limpiar baraja que coger una carta y empezar a buscar cartas de las que no he visto de momento me gustaría pasar por una tienda vale aquí ya estoy viendo dos hogueras pero también dos élites que los élites en la segunda zona no me gustan nada vale estoy viendo dos hogueras pueden ir por aquí élite evento hoguera evento evento no evento tienda y por aquí sí va a ser va a ser ese camino vamos a hacer eso o o sí sí en no me puedo cargar ni a uno ni a otro quiero decir, no me puedo cargar a este usando las dos y es que me parece un mal gasto usarlo aquí pero bueno tengo que pillar el oro tengo que ir a por este porque si no voy a intentar huir bueno se ha salido perfecto, la adrenalina nos ha venido genial, me llevo la agonía hemos dicho si por aquí voy a mejorar todo porque los defenders es muy importante tenerlos mejorados o bastante importante y ayuda muchísimo tenerlos mejorados me aguardo el llanto para otro turno el llanto me parece muy bueno con esta carta con la pirámide la verdad porque como lo tenemos ahí siempre lo usamos realmente cuando lo necesitamos joder no he robado ni un ataque pues nada nos preparamos ya para el próximo turno que voy a tener más maná si me viniese un ataque y la mano pero creo que no puede ser no vale pues te vamos a dar un poquito de caña y esperamos a la mano que debería usar una carta para tener más probabilidades de robarla bueno da igual porque esa carta luego entraría en las pruebas de robarla robo una carta menos entre menos cartas que robar una más entre una carta más yo creo que es mejor así vale creo que el robo es la menos útil ahora mismo y voy a pillar el rodillazo el tori es que es muy bueno creo que me tengo que llevar el tori aunque el insecto este combate me lo facilitaría mucho o este si voy por aquí así o incluso así si pillo el insecto el tori es que es muy bueno pero y el terror puede venirnos bien también que luego mejorado cuesta cero tenemos un mazo de 18 cartas ahora mismo pues si porque no tenemos fuerza ni forma de ganar fuerza entonces meter vulnerables es una forma de al final y esto también me lo voy a llevar vulnerables al final es una forma de meter más daño no voy a pillar no voy a pillar los mordiscos y vamos a hacer lo que hemos dicho el doble élite y y y Quizá le tenía que haber metido el débil No me he dado cuenta Y así la última carta me hubiese devuelto el maná Y me hubiese dado una carta La he liado yo ahí Tenía que haberla usado No me he dado cuenta Es que las pociones como no suelo usarlas Y en este es que debería usar más de las pociones Sinceramente Estoy por ir a por el asaco Porque con los vulnerables Creo que si robamos un ataque en la mano Podemos cargarnosle Y encima pillar el oro No, 22 Me la tengo que jugar a este Y que no me descarte Ah, no, no, no puedo No puedo, no puedo Me quitaría esta Nada, defenderse Vamos a usar esta poción Y nos defendemos como animales Una sí creo que como algo de daño Pero bueno Pero bueno Sí, cuatro No, no, no Tantas cartas de descartar No me voy a llevar ninguna Me voy a curar Ya que el otro es una elite También Vale, voy a intentar quitar mal de atrás Pues sí Fuera Las heridas Problema No podemos alargar mucho el combate Hay que ir a por este ya Vale Vale, defendemos 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 Y no puedo jugar las dos Así que defendemos Y otra herida Hasta luego Primero todo lo gratis Ahora defendemos Y una carta que tenemos aquí muerta Y porque no la hemos quitado rápido Pero la segunda herida llegará también Lo bueno que puedo descartarla con este Pero nada más tengo esa carta La quitamos Me la cargamos con la mano Perfecto Perfecto Las navajas infinitas me gustan bastante Y ahora No me acuerdo por donde dije Pero creo que vamos a ir por aquí Doble hoguera Y aquí nos da un poco Volvemos a ir por aquí mismo Oricalco Está muy guay Buena reliquia Yo creo que ahora voy a ir a por la de atrás Bueno, hago por el de adelante Y así le pongo el débil Si defiendo y aventajar Y así le pongo el débil Voy a poner el débil Fuera Y así le pongo el débil Y el rodillazo Y así tenemos uno más de energía Igual podía haber jugado el aventajar Pero bueno Si robamos un ataque ya Ah, bueno La navaja y la mano Y esta Y más oro Y no me voy a llevar nada Creo que voy a jugar al Taur A ver si podemos robar alguna carta de ataque buena Perfecto Hacemos eso Y esto Y nos quitamos a uno Y nos quitamos a uno Con eso estoy defendido Se me olvida Se me olvida el oricalco Qué pena Qué pena No está mejorada Bueno Hacemos esto y esto No, no, no me voy a llevar otra Creo que con una tenemos Lo que no sé es si quiero mejorar O quiero ir a la tienda Lo malo que tengo aquí un elite Dopao Lo bueno que si me tengo que curar Con la almohada Me curo bastante Es que tengo mucho oro Es por aquí Si es que ahora no tengo veneno amigo Se descartan Aparte del Llanto lacerante La apuñalada trapera La adrenalina El terror Pues si tengo varios Me la voy a llevar Y el otro Sí, llevo esta Vale, voy a intentar ir a por este Ostras, cuidado No me he dado cuenta de una cosa Ah, ostras Este también Con las navajas Puedo ensuciarme el mazo Con la cuchara No me he dado cuenta de eso Y eso puede ser un problema Toma Toma Eso no se me ha ido Así que perfecto No sé si jugármelo ahora con esta Voy a empezar ya con las navajas Voy a jugar con esta Nah, esa sí se ha ido Qué pena En cuanto sufra algo de daño Me tomo el zumo de fruta Mira, esa no se ha ido Perfecto Vamos a jugar esto Ahora esto es gratis Voy a quitar esta Igual la tengo que quitar de la baraja Lo estoy pensando Porque las navajas y esto No Lo estoy pensando Toma El llanto se ha vuelto a quedar ¿Vale? Y esas siempre Una se va y otra se queda Esas no me importan Porque cada vez que las robas Te da otra más Y es un ataque gratis Voy a jugar esta ya Y empiezo a atacarle Con las navajas Espero que no me ensucie mucho La baraja La mano es lo que necesito Como esta Y no he sufrido Daño Así que bueno Me la robo Vamos, me la tomo Creo que esta nos puede venir bien Buah, estoy viendo Que el jefe final Te emite Estamos haciendo una baraja Así un poco rápida De jugar muchas cartas Por turno De costes ceros Último El jefe Te emite Este hay que intentar Que no nos pegue Porque si no Nos va a meter Nos va a meter Puñaladas Y nos ensucia la baraja Ostras Se me han quedado las dos Voy a jugar esto Genial Hold on O me voy a coger esta Es que ese punto Me fastidia un poco No quiero comérmelo Prefiero jugar esto O esto Antes que el defender Vale, voy a meter ya el terror Aunque me haga uno de daño Y me meta una No es por el uno de daño Es más por la herida Cuidado que este turno Este turno Si no la va a liar No es que no tengo No he pillado nada de débil Que me meta solo una Por lo menos Me faltan cartas de débil Jugar esto Me quito esto Me quito esto Próximo turno ahí A tener mana bastante Y podemos jugar esto Con esto creo que las dos Solas no lo mato Necesito algo más No me voy a llevar ninguna Y no voy a curarme Voy a forjar Y me voy a mejorar Y me voy a mejorar el terror Para que cueste cero No, igual tenía que haber Tenía que haber mejorado este Que creo que pone dos débiles Sí Ahí la he liado Ahí esa se queda Y ahora ya no va a ser Útil para nada Y ahora ya no va a ser Joder, qué robo más malo Joder, qué robo más malo Joder, qué robo más malo No, es que hay cartas de defensa Por nada Los turnos que puedo pegarle Y no robo los ataques Encima ahora robo una menos Claro Vale, esa se me ha agotado Esa también Esa no Toma, te pego un poquito Y me defiendo Y esa se volvió a quedar Defensa, defensa, defensa Y prefiero aventajar y golpe Toma otro terror Y se vuelve a quedar Y la navaja también se ha quedado Toma, que esto me da robo Ah, y esto me daba maná, es verdad Vale, esas se van ya Está a punto de entrar ya en la segunda fase Y creo que se quita el terror O sea que Al final me va a venir bien Que se me haya quedado No me he dado cuenta Si le pego cambia de fase El próximo turno Si, ahora es cuando cambia de fase Cuidado, que peda duro Y se me queda otra vez Si hubiese tirado esta Hubiese defendido de todo Y me hubiese curado cinco puntillos Y hubiese hecho hueco A la siguiente A la siguiente poción que me den Y aún así se queda Y esa navaja se queda Vale, esta ya se va Esta se queda Esta se va Vale, esa ya se va También La navaja se va Eso y eso La navaja Voy a hacer esto Para defenderme No, le he liado, le he liado Le he liado Y cambié el orden Y cambié el orden, claro Y la he liado Bueno, tampoco Por suerte No nos iba la vida En ello Y todavía tenemos Margen de error Este me lo voy a guardar Con que robe un ataque Ah, bueno Y encima me dan la navaja Toma, ya se va Ya se va el terror No, ese todavía no Nada embotellada Eso es muy bueno Tiempo bala Creo que no lo necesito Voy a quedarme con este Y voy a pillar esto Ya que tenemos El El insecto Time meter Os lo dije Que el juego Nos iba a metajugar otra vez Ostras, tres tiendas Y tenemos posibilidad De pillar dinero Y hay un par de élites Lo que creo que no había hogueras Así que habrá que jugar Con cabeza y defensivos ¿Para qué me tiro los tres Defender Si con dos me valía? No 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 Bueno, comemos 3 de daño. Bueno, asumible. Este turno si comemos más. Vamos. No estoy bien. 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 Vale, los poderes ahora también me curan No está nada mal Creo que me voy a llevar este Creo que contra Temeter puede ser muy bueno Porque con una carta ataco y defiendo Vamos a curarnos Esto no me vale, Temeter Se aprovecharía mucho esa carta Vamos a ver qué me ofreces Nada, no quiero cartas tampoco Eso me parece muy bueno Y aquí vamos contra el jefe de la primera Entre el hilo y el oricalco Eso me va genial Ay, no jugué los abrojos Qué pena Ahora sí los voy a jugar Ostras, es verdad que cuando juego Poders me curo Hay que acordarse de eso también Voy a jugar eso y esto Y no me hacía falta defenderme Si es menos de 10 no me tengo ni que defender Como es este caso No me defiendo Así me vienen los otros abrojos Lo juego y así me curo también otro poquito No me hace falta defender Voy a jugar esto simplemente La lié Ah, bueno, no Bueno, 4-4-8 Voy a jugar ese para poder robar 5 cartas Ay, si no está todavía en la mano Con nada lo voy a matar, creo Si me viene un ataque O varios El Ghiria, creo que un poco tarde Vamos a mejorar unos abrojos Y a ver qué tal se nos da este No, 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 no Ahora voy a pegar con este directo. Ya se ha quedado. Vamos a defender. Y voy a jugarme una ventaja para el próximo turno. Vamos a ser sordos. Voy a jugarme una ventaja. 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 Voy a quitar una placa y un punto de vida. No me da para matarle este turno, creo. Vale, me voy a defender. Voy a jugarme una ventaja. Voy a jugarme una ventaja. Entrarían diez. Bueno, ¿qué le vamos a hacer? Voy a jugarme una ventaja. Aunque la verdad es que no sepa que quiero Lord. Si es que no hay más tiendas. Bueno, pero si es que le tengo que matar. Voy a tratar de matarle aquí este turno ya. Voy a jugarme una ventaja con aquí. La verdad es que me aceque un poco con la mano, pero también es verdad que al hacer más daño es la que más porcentaje de daño aumenta. El porcentaje de daño es mayor al ser el mayor. No si me explico. Al hacer más daño el porcentaje es mayor que una que hace menos. y luego estoy teniendo muy mala sorteo las reliquias ostras esto sí es muy bueno y este o sea jugar ese de verdad me va a meter la maldición porque no tengo forma no tenía ni que haberle pegado jovar no me he defendido sin hacer falta a la primera macho pues nada muchas gracias amigo pedazo de mierda puto tangela pues así lo voy a dejar eso nos curamos un poquito hay perdonar si es que encima tienes tanta armadura que me da igual pero vamos que me defiendo y de comer los abrojos hay que dar ese mismo yo yo Voy a quedar con esas, así. Y aquí... No, no me deben ninguna. Creo que no me voy a curar. Igual lo que hago es levantar pesas para llevar un puntito de fuerza. Voy a hacer eso, y eso. El veneno no se lo voy a meter porque los quiero usar para curarme. Con eso me defendería ya. Así que no voy a hacer nada más. No sé si intentar dejar que se mate el solo con los abrojos una vez los juegue. Y ir jugando el mínimo posible. Voy a jugar esto. A ver si me lo podía quitar de encima, pero no. Voy a jugar eso. Solamente podía jugar una carta más, pues eso, bien mal. El parásito, por ejemplo, con esto, con la pirámide ya... Estoy fastidiado. Vale, jugamos a brojos. Toma un viaje. No me he dado cuenta ni que llevaba ya 12. Vamos que es lo que quería jugar, justo eso. Gracias por ver el video. 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 Gracias. Y no tengo nada más que se agota. Pues sí, este, pero prefiero guardármelo. Cuando hace ataques múltiples. Vamos a jugar eso y eso para hasta quedar un poquito de débil. Eso en teoría es gratis. A ver si esto me lo puedo quitar. Uno que no y uno que sí. Creo que con eso ya me defiendo. Vale, este turno es bueno para jugar el llanto lacerante. Y voy a jugar con uno de estos, a ver si se va. Vuelvo otra vez. Nada, ese no se va, ese no se va y ese no se va. Me está ensuciando el mazo. No estoy viendo las cartas de defensa y eso es un problema. Vamos a darle... Vamos a darle... Con eso y eso. Voy a jugar bastantes cartas este próximo turno. Y me va a quitar ya dos placas de armadura. Vale, este turno va a ser el turno de las pociones de veneno. Casi podemos curarnos un poquito y ya nos ayudan a irle bajando la vida. Y turno de ataque. Y me voy a quitar el parásito que no ocupa sitio en la mano. Ahora juegas ya doce cartas. En débil, que es importante. Y las cartas de coste cero a ver si se van agotando, porque madre mía. Defensa, defensa, defensa y poción de defensa. Y ya lo tenemos ahí. Vale, gente. Pues espero que os haya gustado la rum. Creo que al final nos ha jugado un poquito en nuestra contra. La cuchara. Igual debería haber pillado el tori. Creo que fue esta la que compré cuando cogí el tori. No, fue el insecto, perdón. Es verdad, bueno. No está mal, porque luego el insecto, con esta hemos podido pillar algunas. Hemos pillado bastantes artefactos. O reliquias. Pero el problema es que no, la verdad que no han sido gran cosa. No nos, no nos han servido mucho. La bota creo que no ha funcionado ni una vez. La urna, sí. No está mal. El hilo y aguja sí ha sido muy bueno. El gear ya... La verdad que mal. He subido uno de fuerza y por... Porque no podía... Por hacer algo. Igual tendría que haber hecho la opción de fumar con la pipa, que es donde está aquí. Y haberme quitado la que hace por cero, que hace cuatro y se agota. Que no me daba cuenta, claro, que contra T-Meter nos ha venido muy mal y encima nos ensuciaba el mazo por la cuchara. Así que nada, gente. Si os ha gustado el Dalai, si no estáis suscrito, si queréis estar al día de los vídeos que subo y los juegos que subo, pues suscribiros que es gratis. Así que nada, gente. Mira, precisión. Capo de espada y tormenta cero. Podemos jugar con build de navajas para la próxima ascensión. Hasta la próxima. ¡Gracias!